Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video de mi canal y hoy les enseño en un nuevo juego y pues... Ay, Dios dios, o sea... Bueno gente, ya volvimos y esta vez es rulera por un pequeño corte de pantalla Y bueno, el tema es que hoy vamos a jugar, bueno, este nuevo juego, no me acuerdo bien el nombre Pero vamos a jugar una partida El duro muerto en equipo, dos equipos luchan por la dominación El equipo con más puntos gana la ronda, muy simple Aquí tenemos varios tipos de hambre De, 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 de hambre no De armas y pues aquí se las enseño Esperemos Y las aviso cuando ya lleguemos Bueno, bueno gente, ya volvimos y esta Que acabas de decir, bueno, no sé, es alemán Estamos del equipo alemán Y, si, no sé, en este asunto como se llama esta bandera Dejen aquí abajo en la cajita de comentarios como es que se llama esta bandera Algo al estilo Carlos Dutti, pero no lo es Uh, pensé que eras enemigo Voy a lanzarles esto ¡Wow! ¡Wow! ¡Esparta! ¡Oh! ¡Lom! ¡Pum! Hay varios tipos de armas, también tenemos una palita Por si acaso Una pistolita Y una escopetita Mira que yo mejor me resguardo con esto, eh ¡Pum! 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 Yo mejor me resguardo con esto ¡Con esto! ¡Con esto! Bueno, ya volvimos Y aquí estamos Voy a intentar matar a alguien con la pala A ver si lo logramos ¡Hay alguien por detrás! ¡Hay alguien por detrás! No, no hay nadie Bueno, mejor sin la pala Porque Ya me doy ¡Pero por amor a Dios! Estás hablando en serio ¡Pero que estés abajo tú! Ya volvimos, gente Ya esta vez me gasté todas las granadas Tratando de hundirle al botón ¡Pum! 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 Ya se murió Ya se murió Ya se murió Ya se murió ¿Podemos? ¿Estás hablando en serio? ¿Estás hablando en serio? Bueno, ya comenzamos Esto es con todo el equipo ¡Pum! ¡Pum! ¿Estaban aquí? ¿Qué estaban aquí? ¿Qué estaban aquí? ¡A la boca! ¡A la boca! ¡Ah! ¿Qué hacen aquí? Esta es mi zona de regeneración ¿Puede? ¿Puede? ¡No entiendo tu idioma! ¡Ah! ¡Pum! ¿Estás hablando en serio? ¡Pum! 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 Pero ¿Quién coloca granadas Ahí en todo el medio? ¡No entiendo! ¿Hablas de Spicaneto? ¿Qué idioma hablas, tío? Porque no te entiendo Va Vamos, vamos, vamos ¡Pero porra! ¡No, no, 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 no! ¡Ajá! Oye Te sonó, amigo ¡No! ¡Hemos perdido! La estaba visto Cuando ya volvamos Bueno, gente Ya volvemos Y esta vez Aquí Esta vez me defenderé bien Esta arma está mejor ¿Verdad? Aunque me gusta más la otra Pero esta se va a daño Bueno, a corta distancia Por ahora quiero un arma Por favor ¡El lag! Continuar Con esta pala Mataré a mucho No, con esta pistola Mita Hago piu-piu ¡Eh! ¡Echese! Me prometo Ah, tengo que tirar la escopeta No, que no tiene ¿Qué pasó? A ver A ver No hay nadie ¡Hola, amigo! Alguien por aquí Quiere jugar Uy Alguien colocó una bomba Porque Suena feo ¡Que suena feo! ¡Ah! ¡Que suena feo! ¡Que suena feo! ¡Ah! ¡Que suena feo! 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 ¡Que lo mato! ¡Uh! Agarro esto Me curo ¡Ah, por favor! ¿De dónde están apareciendo estos señores? Porque ya no sé No sé Oye, cuidado, amigo Cuidado Te cubro la espalda La espalda, ¿eh? Solo la espalda Listo, ya te empolví la espalda Pero bueno Cuidado, que te matan No hay nadie por aquí ¿Alguien por aquí? Cuidado, que tengo una pala Que tengo una pala, ¿oyeron? Que tengo una pala Una pistola, entonces Entonces una escopita Entonces esta cosa Lo que sea que sea No la reconozco, la verdad ¿Qué? Hemos ganado Y les aviso cuando comencemos la siguiente ronda Bueno, gente, ya llegamos Y esta vez estamos aquí Ya quiero pelear Ya quiero pelear Te lo juro, gente Ya quiero pelear Ya quiero disparar por ahí Ya voy Vamos Ya muere La sabón Lo que sea que haya dicho La sabón Oye amigo La sabón La sabón Uy Que posición Hola Que bonito Vale Vamos a seguir por aquí Todo normal Todo común ¿Qué pasó? Todo común Un día normal Aquí matamos gente Lo normal ¿Se puede entrar al tanque? Dime que sí Dime que sí No Uy Que gina eso Sin ti No sé que suena así Pero bueno Uy Que suena todo ¿Qué tiene la gente? Vale Oh No Que me mata Te lo juro Que porque me mata Bueno, gente Ya volvimos Después de una sesión De molestarme Horas y horas Y de mal Que había un enemigo Uy Que no sé No entiendo Lo que me dices No entiendo No italiani O lo que sea Que esté hablando Tío A ver Con esto Me los cargo Oh 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 Chinacha Muere Oh 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 Con una pistolita Si pude Con una pistolita Podrá Con una pala Uh La pala Es muy peligrosa Créame Es mentira Pero Es hora de curarte Hola amigo ¿Qué pasó? Que me estoy curando Aquí Tú ya sabes Lo normal Nueve ¿Cómo me sigo curando? Seis Cinco Cuatro Tres Rápido Rápido Ya me sané Ya me siento Mucho Oh ya Ya me siento mejor Pa' la lucha Pero mejor me llevo Esta Que está mejor Machetada Ok Ya no está ahí ¿Qué hace esta cosa? Por cierto Oh my god Wow Espera No te vas de aquí 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 No Huye No de aquí Tú no huyes Ah Ah ¿Quién Me está disparando? Machaca Manda Listo Bueno gente Vamos a jugar La última partida Y esta también Les espero ganar Si no la pierdo Pues aquí también Les olvido Bueno Les aviso Cuando comience La siguiente partida Bueno gente Ya volvimos Y esta es La última Portita Mira donde Aparecido Hoy vamos a intentar Meter Les competí Es competí Oh Hola ¿Qué quieres Conmigo Es competí Es competí Ah mira 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 Hay alguien Por ahí Hay Uh Críqueras En un Queso Machines Lo que sea Que dije Pero bueno El tema Es que tenemos Que matar Los hermanos Oh No se No se No se Tengo el máximo De armadura Me llamo Mejor esta Está mejor Machu Machetada Va Ciento Ciento 195 Pero donde Esta la gente Para batallar Para disparar Ya ¿Dónde está? Amigo ¿Dónde está? Míralo No se No se No se No se Lo que sea Que estoy Diciendo Pero bueno Hablo en serio ¿Qué estoy Diciendo? Oigo disparos Por acá Claro ¿Qué pasó Amigo Hermano De toda la vida? ¿Qué pasa? ¿Qué huye Amigo Que mi moto? Mina ¿Tú fuiste Verdad? ¿Tú fuiste? A donde Está Muy Muy Difícil Hola amigo Hola Sicarito Sicario O como sea Que te llames Porque Ya me confundí El nombre Te sigo Te sigo Amigo Te sigo Te sigo Aquí Ajá Aquí Te lo juro No Fíjese 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 No Ni cuenta Me di Bueno Vamos a seguir Esta vez Ganaremos Acabo de mentir Porque vamos Tres Segundos Bueno Vamos a seguir Con la partida Vamos a ir Por aquí Por aquí Corre 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 Difícil Bueno Creo que Si podemos Ven Al menos Empate Al menos Empate Al menos Empate Empate Al menos No será Empate No será Empate Fin de ronda Bueno Gracias por Acompañarme Hoy Gente Espero que Les haya gustado El video Y nos vemos En el próximo Video Adiós